¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Sniper Ghost Warrior 3. Vamos a continuar con la misión Familia Aguas. Aguas 100% minerales. Aguas pantanosas. Aguas de mineralización muy débil. Es decir, este apellido es una gran putada y la persona que tuvo que vivir, o las personas, en plural, los chavalines que tuvieron que vivir en esa época en el instituto con este apellido. Tuvo que ser chungo porque, como te puedes dar cuenta, es un apellido con el que se puede hacer bastantes bromillas. ¡Hey! ¿Qué fue? ¡Pantanoso! ¿Cómo te va la vida? ¡Mineralizándonos! Aguas Goritze, jefe del entorno criminal local. Se esfumó hace casi una semana. De momento, sabemos que hay un paso de contrabandistas en las ruinas de la iglesia de San Simón. Iglesia, cómo no. Pronto se va a producir un trato importante y debes descubrir qué le ha pasado a Aguas. Pues que estará mineralizando, tío. ¡Déjale en paz, macho! Yo solo digo una cosa, ¿eh? Solo digo una cosa. Hemos hecho una misión del acto 2. Una. Y hemos ido a dos iglesias. Y aquí, segunda misión, ya vamos a ir a otra iglesia. ¡Madre mía! Desarrolladores, es que no hay más sitios a donde nos podéis llevar. Siempre iglesia, iglesia. Y por cierto, no acepté la misión. ¡Qué cachondo yo, eh! No, 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 no. Vamos a ver exactamente dónde está. Vale, pues no hay viaje rápido, así que voy a tener que conducir hasta ese lugar. Pero muchachos, ¿cómo vas a ir a 80 por estas zonas con las carreteras heladas? Este tío está loco, el John. El John, este es un cabra loca, muchachos. Tú estás viendo la velocidad que lleva el coche. ¡Mírala! Que voy a 90 ahora. Pero tú, tú, tú. Tú que te has fumado, muchachos. Que pegas un freno y te caes por el barranco. Ay, mi madre. Es que la gente, la gente no, no, eh. No piensa. Vamos a dejar el coche aquí porque este hombre se nos mata. Este hombre se nos mata. Ah, por cierto, yo no lo he dicho, pero es que es evidente, ¿vale? Lo voy a comentar por si las moscas. En cada vídeo, más o menos, siempre suelo comprar cosillas, armas, accesorios, mejorar al personaje un poquito y esas cosas, ¿vale? Que aunque tú no lo veas, ¿vale? No lo muestre yo, no lo muestre, no muestre yo comprando objetos, no quiere decir que no los compre, ¿vale? He comprado cosillas que a lo mejor, joder, justo cuando le doy al select va y habla el chaval, ¿eh? Qué casualidad. Bueno, de esto no hay nada que enseñar y aquí pues no puedo enseñaros las armas, ¿vale? Pero bueno, que he comprado, por ejemplo, una mira que tiene creo que más zoom, ¿vale? Para la sniper y algunas cosillas más, algunas cosillas más. Siempre gastando dinero, hombre, siempre gastando dinero, madre mía, aquí, aquí uno no puede ahorrar. Como el gobierno no paga nada, pues me tengo que gastar mis petrodólares que voy robando de cadáveres y esas cosas. ¡Yupi! Bueno, no hubiera muerto, pero hubiera sido una caída. Por ejemplo, mira, ahora tengo... Puedo saltar ahí, ¿no? Sí. Tengo un chaleco antibalas de, digamos, nivel 2. ¿Estás siempre en tu camino? Mejor tomar cobre. ¿Sabes? Me gusta más cuando estás... ...grito. Ah, como antes de la casilla. No cuento cuando se va a pasar de nuevo. Creo que lo he sacado de mi sistema. Ah, bueno. Sí, todo lo mejor para enfocarse en un mazzi. No entiendo por qué me dejó vivir. Él tenía un perfil perfecto. Ah, quizás solo hizo un error. La gente hace errores, ¿sabes? George y Proverb. El alto fue en la búsqueda, el corto fue en la estrecha. Y el beso fue perdido. Vamos a encontrar a Avas. Quizás haya algunas respuestas sobre el mazzi. Antes tenía un chaleco de nivel 1 que me daba un hueco extra de armadura. Con este nivel 2, pues obtengo 2, evidentemente. Dos ranuras de... Extra. De resistencia. De resistencia. De vida. Ruinas. Hay que ir ahí. Ah, no. Eso es una buena zona de... De... De sniper. Hay que ir por aquí. Hay que pegar un salto de estos guapos, ¿no? Si os fijáis al lado de la vida, la vida es la verde, las tres rayas verdes, esas grandillas. Pues al lado hay dos barras azules, ¿no? Azules no, perdón. Uy, madre mía, azules. Bueno, ahí está el tónico. Blancas. A la derecha hay dos barritas blancas. Y una que está transparente porque... Eso será pues el chaleco nivel 3. El chaleco activa las nivel 3 que todavía no tengo acceso a él. Así. Estamos yendo. Estamos yendo bien, ¿no? Vale, aquí creo que... Yo creo que... Saltamos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Vamos a cobrar carrerilla. ¡Yepa! ¡Ole! Gira a la derecha, ¿no? Oye, yo creo que... Bueno, entonces querrá bajar. Para ahora girar a la derecha. ¡Ole! Muy bien. No, 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 no. Estás loco. Ahora sí. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Cada salto que doy me da un miedo. Menuda montaña, macho. ¡Ay, Dios mío! Me parece impresionante que... Ya es la segunda vez, ¿no? Que nos encontramos uno de estos así. Que tiene sus velas encendidas y tal. ¿Quién coño viene a encender estas velas, macho? Porque en algún momento se tendrán que apagar y tendrá alguien que venir a encenderlas. ¿Quién coño va a venir hasta aquí? ¿Tú estás viendo todo lo que estoy haciendo yo para llegar hasta aquí? ¿Para qué coño encienden encima estas velas? ¿Para qué? ¿Para la iglesia? Recuerda, no trigger el alarma. O sea, no tenemos la oportunidad de investigar a ese pequeño pedazo de mierda. O sea, aquí no hay nada. Aquí ya nadie viene a rezar. Ni hay cura, ni gente violada. O sea, aquí no hay nada. Aparte de los enemigos, claro. Por cierto, ahora que... Coño, márcamelo, ¿no? ¡Chayo! Pero márcame a este que es malo, cabrón, que tiene un arma. Pues no me lo quiero marcar, oye. En la misión anterior, cuando tuvimos que abandonar todo nuestro equipo, ¿vale? Todo nuestro equipo, que ponía aquí a la derecha, navegación extrema, pasa desapercibido, encuentra el lugar de reunión. Cuando tuvimos que poner... dejar nuestras armas, nuestro equipo, al volver a la base, no tenemos todo el equipo. ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Vale a eso! Se veía chéreo. ¿Qué pasa? ¡Vale a ver a este comandante separatista! ¿Debería saberlo? Su nombre es Boris Drogonen, former Air Force Lieutenant involved in the Kosovo Massacre. Está en nuestro deck, más querido. ¡Fuele al mundo un favor, John, y despegue a esa esposa! No sé. Vale. Si no te digo yo que no quiera, si yo querer, quiero. Primero, tenemos que ver lo que está pasando. Tente de escuchar la conversación, ¿verdad? Si puedes, no. Tengo que hacerlo, es obligatorio. Así que me voy a acercar un poquillo, ¿no? De momento, por aquí, vamos bien. Pero no estaría de más, ¿vale? No estaría de más. Por ser precavidos. ¿Vale? Ahora mismo yo tengo la mejor franco. Llevo ya un tiempillo con ella. Que puedo tener. O sea, no hay ahora mismo mejor franco que esta. Vale, no. Está todo perfecto. No hay nadie escondido. Por lo menos no hay. Me recomendaron meterme ahí, ¿no? Ahí de arriba. Es un buen sitio. Pero yo creo que puedo entrar por otro lado, ¿no? Me tengo que acercar. Voy a ver si puedo usar el dron para espiar. Voy a ver si puedo usar el dron para espiar. Claro. ¿Habes las armas? Sí. ¿Dónde está Abbas? No es tu preocupación. Nosotros podemos hacer negocios. Respira. Antes de llamar a Amasi. No, no. No necesitamos que se acceda a 23 de la sociedad. Abbas a retirar. Vasilisky está ejecutando sus operaciones. Proceda con la intercambio. Sí, sí, por supuesto. Ok. Vamos a ir a esto, gente. Bueno, tengo que hacer una llamada. ¿Y por qué habíamos hablado? Fue demasiado general. Creo que estaban discutiendo negocios. No te muevas, por favor. No te muevas. No me la líes. It's done. Yes. I see. He wasn't happy. No, no threat. No te muevas. Amasi, dime lo que conocías. No, nunca me Если no pensaba. Él y a los que no entran a 23 de la sociedad y se llevó a un vírgo de Vasilisky. Eso es todo lo que les sabe. Eso es todo lo que quiero saber. A De Vaz. Vasilisky se trae a él en el capítulo. ¿Está vivo? Sí. Vasilisky se trae a él. Apóstico, lo que juega since first. Mejor que lo encontré en una pieza. ¡F***! ¿Qué pasó? ¿John? ¿Lo encontraste? Havas está en el quarry imprimido por Vasilisk. ¿Estás seguro? Sí. Este pequeño chico aquí ha despejado todas las botas. Ok... Los tenemos por ahí. Pues no, al final no se van en helicóptero. Pero podría... Podría intentar una cosa, ¿no? O sea... Podría intentar una cosa... Es que no sé yo si... Sí. Vamos a probar. Tengamos fe. Crucemos los dedos, ¿vale? Eso es un misil, ¿no? Es que no sé si eso es un misil o una ametralladora. Esto tiene que ser un tanque de gasolina, así que... ¡Uff! Ahora todos irán ahí. Ay, por Dios. Es que no creo que eso explote. Ese es el problema. ¡Ah! Molaría. No puedo dejar ese cuerpo. Solo quedarme en el pánico. ¡Ya no tengotight enemigo! ¡Ya no puedo dejar la rueda del enemigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos derechos! ¡Los derechos! ¡Eso solo suponexión! ¡Es un buen espacio! ¿Dónde está? Bueno, vale, nos cargamos a este que es el último que queda y nos vamos de aquí. A ver si viene... que está acercándose. ¡Hola! Ya está. Perfecto, nos podemos ir de aquí tranquilamente con todos los enemigos muertos. Somos una máquina de matar. Aquí tenemos objetillos, ¿no? Ah, esto es analizar. Seguro que era para encontrar dónde estaba la conversación. Pero como nosotros lo encontramos con nuestros grandes cojones... ¿Ves? ¡Mira, mira cómo se marca eso! ¡Ah, hay una cámara ahí! ¿De verdad hay una cámara ahí? Bueno, que yo quiero coger esto, ¿no? Da igual. ¡Ah, no! ¡Qué veo un tío! ¡Qué cojones! ¡El chaval, tío, que está en plancha! ¡Me fui a mear, loco! ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Despejado! ¡Joder! ¡El chaval, tío! ¡Qué coño! ¡Pobrecillo, tío! Imagínate que vas a mearte, tío. Vas a mearte. Vas a mear y te encuentras que... que estás solo. O sea, que todos los de tu clase han desaparecido, por ejemplo. ¡Te acojonas, eh! Vale, necesito salir solo un filitín, macho. Poner un pie fuera de esto. Pero es que ir por ahí significaría tener que... Vamos a ver si bajando la cuesta... Podemos salir de aquí. Pero es que viendo la puta zona azul está gigante. Parece que básicamente me está diciendo... ¡No! ¡Vuelve por donde ha venido! ¡Hala! Y como que no... Pues nada, esto es Skyrim. Y así, pues mira, se puede bajar. Súper sencillito. Muy bien. Yo creo que esto lo hicieron a posta, ¿no? Porque ya estamos viendo que es muy frecuente encontrarse con zonas de Skyrim para bajar. 57... ¿57? ¿Seguro? Sí, solo no falle ningún tiro. Vale. Tres a la cabeza, 64. Cero alertas. A lo mejor cuenta como fallo cuando disparas también... Cuando disparé al helicóptero. Cuando disparé al piso con la bala aquella. Para atraer a la gente, no sé. También la bala radar. Seguramente cuenta como fallo. Lo vería un poco feo, pero bueno. Segurísimo que es así. Enemigos atraídos, 5. Muertes sigilosas, 1. Y 6 muertes en total. ¡Guau! Avas ha sido dethroned. Parece que ese vassalista vassalista se convirtió en la bala. ¿Avas todavía está en la bala? Él no está afectado, ¿no? Voy a hacer un recono. Bien. No confiaría en una palabra que dice. ¡Sus! ¡Sus! Vassilisk. Para encontrarlo, tendrás que husmear. Busca e interroga a su gente. Vassilisk. ¿Dónde empecé? Explosivo. Unstable. Seguidamente indispensable. ¿Combinación extraña? Él es el tipo de hombre que cada vez que te vuelves, tiene exactamente lo que necesitas. Knife. Beer. Lente de la cadena. Blanket. Uncantito. Un poco creepy, en realidad. ¿Entonces Avas confía a este hombre? Avas no es mentira. Él sabe lo peligroso que es Vassilisk. Pero él es muy útil. Él se convirtió a Avas de la mano. A pesar de que Vassilisk es pequeño hobby. Esto se sigue mejor y mejor. Sí. Él va a poner sus enemigos en una caja, y luego cubra en cimente. Oh, gracias. Estoy muy contento de conocerte a este maniaco. El buque puede decirte dónde encontrar Vassilisk. Él tiene una bajada en todo lo que está pasando en la cadena. Pero el buque le vendría a su madre si el precio era correcto. No confías en él. No confías a nadie en ese cincón de Dios. Espero que al menos el buque sea bueno. ¡Suscríbete! La vida de Vassilisk está en la línea. Si crees un alarma, Vassilisk puede hacer panico y matarlo. Y habla con él. Que fue, pueblo. Tranquís aquí, ¿no? Unas birritas. Vamos a ver dónde está ese. Vale, está ahí el chaval. Cuidado, que soy el alma de la fiesta. ¡Guau! 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 Nadie me presta atención. ¿Qué fue? Pero bueno, bueno. ¿Esto qué es? ¿El Assassin's Creed Syndicate? ¡Madre mía! Cuanta sangre, ¿no? ¿Por quién apostáis? Yo creo que tiene pinta de ganar el... ...el muchacho este, ¿no? El Bilbañino. Sí. Me gusta cómo habla sin mover los labios. I'm looking for the man at the top. The very top. I'm running a business here. You want my time? You got a bed just like everyone else. Eh, fine. You're lucky I'm not in the mood to make a scene. Yet. Mikkel Fighter, place your bed. Enjoy your winnings. Y por qué tengo que estar yo dentro del ring para apostar mientras ellos me miran? No puedo apostar desde fuera. Y ya está. No, 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 no. Venga. Encapuchado. Eso es. No. 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 Encapuchado. Confiamos en ti. Eso es. No. Muy bien. Ahí, ahí. Dale. Eso es. Eso ha sido un buen golpe. Venga. Encapuchado. Encapuchado. Que tú puedes. Está tanteando. Muy bien, muy bien, muy bien. Ole. Oh. Madre mía. Esto es mejor que la WWE, eh. Aquí hay pasión de verdad. Oh, muchachos. Eso es. Toma el codo. Toma el codo. Toma. No. Y la pelea va a durar mucho. No puedo mover ya casi la cámara, eh. Casi no. O sea, yo antes podía girar a la izquierda y ver a aquella pibita que estaba allí. Eso es, eso es. Ya lo tienes, ya lo tienes. Muy bien. Muy bien. A ver si es mi encapuchado, hombre. Pues ya está. Hemos ganado la apuesta. Pues ya está. Hemos ganado la apuesta. Tienes ganado la apuesta, ¿eh? Hemos ganado la apuesta, ¿eh? Hemos ganado la apuesta antes de tener daño permanente. Espera. ¿Qué? Tienes un gran hombre. Estoy pensando entre 30 y 40. Ok. Habla con la señora Rue. Ella juega la brófla y sabe todo sobre todo. Dice a ella que te envío y ella no será miedo de hablar. Bien. Madre mía, ¿pero qué coño acaba de pasar? O sea, ¿por qué nos han puesto esta mierda de llamémosla cinemática? ¿Para qué? ¿Era innecesaria? Yo creo que estaban buscando una excusa, ¿no? Los desarrolladores en plan, chacho, queremos meter una pelea. Tenemos que alargar el juego tres minutillos, ¿vale? Y meten ahí una pelea cutre, cutre, cutrona. Y ponen la excusa. También estúpida, pero bueno. ¡Hola, madame! ¿Te sientes un poco solucionado, señor? Sé lo que te hagan y es el remedio perfecto. Necesitas una mujer. O dos. Toma tu pico. No estoy interesado en eso. Buki me dijo que podías ayudarme. Estoy buscando Avas. Mi hija, te diré lo que. Voy a hacer una reunión con un amigo que podría saber algo. En la meantime, ¿por qué no te pones un descanso? Relax. Gracias, ma'am, pero... Sabes que quieres. Hay una cama en el descanso. Muy, muy cómoda. Puedes encontrar una compañía y disfrutas por algunas horas. ¿Dónde está Avas? Hay alguien que sabrá dónde es Avas. Su mano derecha en el negocio. Estoy escuchando. Mis chicas son un hombre, conocido como Vasilisk. Ha estado hablando con algunos de los chicos en el barrio, sobre cuánto viejo es Avas, y no es suficientemente para dejar el negocio ahora mismo. No es suficiente. Quizás él sabe algo sobre Avas. Si comparamos, como nos estaba hablando al principio, suavemente, así, de tranquis, pues choca bastante. Hombre, yo por aquí podré ir. Vamos, me figuro. No salen rojos ni nada. A mí no me sale. Total, yo me cuelo por aquí y ya está. Yo no sé si ese tío era un enemigo o no. Creo que no, porque no estamos en zona roja ni nada. ¿Será una trampa? Vaya. Interesante pintada. No sé si, Vasilisk. Lecce la vieja. Oye, me acuerda con el American. Me parece que debería escuchar a- Shut up. Dada por aquí. Señor, Qué becas para nos encontramos. Pega el arma. Dejamos que te vayas. Fue una vez. Parece que me tienes en un lugar. Así que, ¿por qué jugamos un juego? ¡No te vayas! Jonathan, no entiendes. Me está en control. Ahora, hay tres de nosotros. Y tres de esta pistola. Si el viejo muerto, te vas a preguntar a mi todo sobre Robert North. Si te mueres, el viejo muerto. ¿Y tú? Me estaré muerto. Claro, te podrías disparar a mi ahora y salvar el viejo. Pero en el fondo, te quieres saber sobre tu hermano. ¿No? Exactamente. ¿Vamos comenzar? Tien. ¡Felicidades, viejo hombre! Viste para que te vayas un día. Tien. Eso es dos ahora, señor North. ¿No crees que tu ganas de salir a algún momento? ¡Bua! Me lo siento, pero no tienes que jugar. Tien. ¡Grandpa! ¿Estás bien? ¿De esa ponte? Sí, mi amor. Sí, sí, bien. Yo estoy bien. ¿Ese es tu padre? Sí. Este viejo muerto es todo lo que he tenido. Yo estoy en tu casa, amigo. ¿Algo que puedo hacer? Número el precio. Tengo que saber todo sobre Vasilisk y las personas que trabaja con él. Bueno, ya que no estoy en peligro más inmediato, estaré tan feliz para ayudarme. Pero, vamos de aquí primero. No he estado fuera por días. Vale. Bueno, supongo que no queréis que comente lo subrealista que ha sido esta escena. Ha sido... subrealista, pero una pasada. El chaval este, que es el papito. Se supone que es el papito, ¿no? Es el villano que vimos nada más comenzar con el juego, en el prólogo, como nos secuestró a mí y a mi hermano. Estaba él solo con el prisionero. Él... solo. ¿Por qué? ¿Por qué está él solo aquí? Puedes tener aquí a 20 tíos perfectamente, si tú quisieras. Pero no, estaba él solo. Y ya está. Encima es ese juego estúpido y se suicida como si fuera el joker intentando quedar ahí en plan Uy, qué villano más chulo, ¿no? Pero no. No ha sido nada chulo. Y que nadie se acercie. Y a mi hermano. No. A mi hermano. ¡No! 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 Es que a nosotros tenemos muchísimas gracias para sus ap 국민es de los Vasilios, y el intel es muy útil, que nos va a dar uso . Pero su agenda no es nuestra agenda. ¿Sí? Pero no estamos trabajando para el mozat, incluso si nuestras metodas de interrogación son muy superior a vosotros, incluso si no naciste en esta región, no conoces todos los jugadores o la historia personal de aquí, salvaste tu superioridad por... Simplemente, Lidia, sigues, pero dejad Raquel entrar con un asistimiento de tiempo a tiempo. Gracias, John, pero por favor mantenemos la asistencia a un mínimo. ¿O qué? ¿Te romperé mi espina como lo hiciste a tu comandante? Accidentes suceden. No te romperé mi oportunidad de arreglar la intel en Robert, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? ¿De acuerdo, Raquel? Todo lo que dices, John. ¡Suscríbete!